Eh, llegó Troyano, defendiendo a las mujeres, y te dijo, vaya mami, 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 vaya mami. Vita que pita, ella incomoda se monta en su coche, ya viene otro cabrón a dañarle la noche, pílale la cara, no te enfoques en la teta, que te pasa, haciéndote ya cerebrito ñeta. Y que te cree, que ella es una fleja de internet, como la de XXX que en la noche ve, te gustaría que tu hermana le hiciera lo mismo, en vez de ver un ser humano solo dejo un gistro, como si fuera un aperativo de bistro, un vaya mami que se queja porque no conquisto. Ellos siempre pendientes de tu nani, nunca te la van a dar si eres un vaya mami, ellos siempre pendientes de tu nani, nunca te la van a dar si eres un vaya mami. Si eres un cabrón, un acorcedor, piensa que la mujer es un motor, que prende con el par, así será la yal, no una embrieta que se lleva pa'l conquistador, aprende a contemplar, con el legacy a man, con esa cara de vaya mami no va pa' nada. Yo te puedo enseñar a ser un magnari como yo, yo te puedo demostrar que con la jeva tengo flow, primera lección, date puesto, I gotta go. Y ellos siempre pendientes de tu nani, nunca te la van a dar si eres un vaya mami, ellos siempre pendientes de tu nani, nunca te la van a dar si eres un vaya mami, ellos siempre pendientes de tu nani. Nunca te la van a dar si eres un vaya mami, ninguna jeva te va a dar un canto, cara de espanto, como si fuera un santo. Se te ve de lejos que tú eres un asfixiao, ella se da cuenta y sale corriendo pa' otro lao, se ve en el carro con tu amigo que sale pitiado, y tú te quedas como un zangano allí tranquilao. Ellos siempre pendientes de tu nani, nunca te la van a dar si eres un vaya mami, ellos siempre pendientes de tu nani. Nunca te la van a dar si eres un vaya mami, yo te voy a dar si eres un váyan mami, yo te digo a mi eres un vaso que lo tengo que hacer.